Sergio Jaramillo La playa está a 10 minutos o a 15 minutos Se le pusieron a mi barba con el bar de Mazgacan El bar de Mazgacan Cualquier compliqué Segundo el bar de Mazgacan Fit de Mazgacan En el bar de Mazgacan En el bar de Mazgacan Aquí está el bar de Mazgacan Dijo La Malca En el bar de Mazgacan Bueno, de la misma bar de Mazgacan Con el banco, el banco de las 15,000, pero con ella, las 15,000, de la cooperación de la Paz, el banco de las 15,000, en esta casita podemos financiar con banco, con un paio de 10%, con un prestamista privado, con un paio de 30%, todavía es el precio de todos de la casa, que un paio de 10,000, por ciento. El banco le consigue el 10% al año, los créditos son 30 años, fijos, la cuota que se le cambia, es una casa de 10 mil dólares, estoy pagando 700 dólares, 30 años, tengo 700 dólares, no compro un litro de leche, es buena inversión, porque la cuota le queda vida, la cuota nunca le va a cambiar, y lo está resolviendo durante 30 años. Estas casas están subiendo el 30% al año, o sea que usted pone una casa de 100 mil dólares al año, casi que tiene 30 mil dólares de su casa, va a hacer el arrendamiento que le pueden rentar el 1.200, o sea que tiene 30 mil dólares de su casa, por eso es todo momento, no, 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 no. No, 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 no.